Lo traje aquí por la... es que hoy es el santo de San Antonio Bat, es cuando bendicen los animalitos, y este es un periquito, lo traje para que lo bendicieran a mi padre y para que tenga su vida tranquila. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.